Lugias, pastas, diferente color La cerveza es mi pasión, es mi puta bendición Lolo, 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 lolo Cuatro ingredientes para su elaboración Cuatro ingredientes para lograr su sabor Cuatro ingredientes para su elaboración Cuatro ingredientes para lograr su sabor Lo, 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 lo Lo, 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 lo Gr Xi Lolo, lo, 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 lo Agua en abundancia Y se va la maldeada Con usted lo que lo Sin falta relevadura para su fermentación En mi casa o en el curro, en el parque o en el fútbol Siempre es bienvenida, siempre es agradable De sol a sol, sin interrupción De sol a sol, no moringón Rupias, tostadas, diferente color Cada una de un sabor, cada una de un olor Rupias, tostadas, diferente color La cerveza es mi pasión, es mi puta perición Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh!